A mí no. Pero no seas fresca pues Magali, la animadora que tiene más cirugías en televisión eres tú y tú sabes. Pero a ver, demuéstrame, eso es lo que, porque yo creo que tú eres bien informada, porque para hablar hay que ser bien informada. ¿Cuántas cirugías tengo yo en la cara? Pero Magali, no tengo cirugías en la cara, tengo solo cirugía en la nariz. ¿Nunca te se echa nada de la cara? No, es que basta con comparar tus fotos, escúchame, basta con comparar tus fotos antiguas. Pero yo me he potenciado pues hija, pero no me he metido cuchillo, ni me he metido sustancias, pero mira, no me he metido sustancias, mal hechas, hasta el pie te has hecho. ¿Cuál me he hecho? A ver, toda la cara, toda la cara, pero este es ignorante, pues tú no eres ignorante, tú eres una comunicadora, no, lo que pasa es que a ti te encanta decirle a la gente lo que tú crees. Pero cuando alguien te dice a ti lo que cree que tú te has hecho, y dice, no, yo soy natural, pobre, y gracias al señor. Hasta doy consejos. Yo de repente no nací muy bonita, pero lo que tengo a lo largo de los años es que he potenciado mis atributos. Pero además, no es que no naciste muy bonita, lo que pasa es que hay cánones de belleza que dicta esta sociedad, y tú has cambiado por esa demanda de cánones. Y hoy en día te has vuelto la misma certera en tratar de desmerecer a la gente por su físico. Estás olvidándote que yo, en la televisión, yo no triunfé por mis curvas, ni por mi cara bonita. Pero siempre quisiste ser bonita, siempre dices lo mismo Magali, sentarse aquí, hablar de la gente, arrajar de la A a la Z, no necesariamente es talento. Me encanta potenciarme. Efectivamente, pero ¿qué te has potenciado? ¿En qué te has potenciado físicamente? Sí, estás muy bien. ¿Sigues haciendo espectáculos desde el primer día? Estás igualita. ¿Y qué tiene? ¿Lo hago bien? ¿Por qué tú no me has podido igualar? Oye, escúchame. Ni Válgame me va a poder igualar, ni otros me han podido igualar. No, 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 cuando estábamos en Válgame, hacíamos seis puntos. A ti te acaban de sacar de la tele. Tú el viernes acabas de hacer ocho puntos. ¿Y? Válgame hacía seis. Oye, por fa, oye, qué conchuda es. ¿Puedes venir a decirme acá que no? Si tuvieras todos los días seis puntos, no la tuviera levantado. No, es que el encendido al mediodía es instinto al encendido de la noche. Cuatro atorrantes sentados ahí intentando hacer en papel. No, 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 escúchame. No, eres una machista y malcriada porque eres la primera en salir a insultar a todas las personas. A la que están en televisión. A las que están en televisión. Y luego dices que te has repotenciado. Me he repotenciado físicamente, he dicho. Es que te has repotenciado. Y mentalmente no. Mi corazón sigue siendo malo. Sigue siendo retrógrada. Sigue siendo una bruja. Y a mucha honra Sentarse en un set a insultar a la gente Eso no es potenciarse Lo que pasa es que tú todos los días Te enfrentas Te sientas en el espejo Me has invitado, hablemos las dos No es un monólogo Yo te escucho y tú me escuchas Si vamos a hablar de físico Lo que yo veo como mujer Y que le aconsejo a la gente que lo haga Es deformarse la cara En vez de arreglársela No soy conchuda, tú te sientes mejor que yo Tú te sientes mejor que yo No me fastidies Pero mírate Yo no estoy en una competencia de belleza Si quieres eso, vete a donde Tú eres la primera que estás hablando de belleza Tú eres la primera que estás hablando de belleza No es un callejón, bájame el tono de voz Bájame lo tú a mí también Si tú levantas la voz Yo también le levanto Tú eras más guapa Pero que ahora Tienes una cara estirada que no tiene ni expresión Yo tengo arreglado toda la mandíbula Tengo toda la expresión Magali, te he arreglado toda la mandíbula Y el Perú entero lo sabe Tendrías que, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas las sencillas que tenías antes? Pero eso no es un odontólogo Escúchame, para estudiar, para ver en qué has mejorado En qué has empeorado hay que estudiar No seas burra No, la burra eres tú No seas burra, de verdad Porque sigues siendo machista De verdad te lo digo Machista serás tú Eres tú, machista eres tú Mira, esa no es una deformarse a la cara No De lo que tenías rasgos Evidentemente sacas mis Rasgos muy finos Sacas mis peores fotos Yo tengo fotos tuyas Escúchame Yo tengo fotos tuyas en el avión Todo el Perú lo tiene Sin maquillaje Y tal como eres Todo el tiempo estoy sin maquillaje Pero me parece fatal que una mujer que dice Yo me he empoderado Yo he mejorado Yo he evolucionado Yo cuando digo es, Álex Hacer lo que todo el mundo hacía antes contigo ¿Cuál? Decían bullying por fea Y tú lo sabes ¿Y eso alguna vez me interesó? Por supuesto Si no, no hubieras mutado No Porque has mutado Magali Tú lo sabes Uno muta por uno solo Por uno mismo Porque a mí la vejez me ha venido bien Y eso todo el mundo también lo sabe Y hay que reconocer Y a mí también Yo me siento maravillosa Espérate Pero son tus ojos No, pero son tus ojos Tiene que reconocer Estás sacando mis peores fotos De verdad Pero yo quería preguntarte ¿De verdad? ¿A qué cirujano vas que te ha puesto algo que ya no te puedes sacar? Eres envidiosa y lo sabes Para que tengas los rasgos que tenías antes Eres envidiosa y lo sabes, Magali No, jamás soy envidiosa No, por supuesto que eres envidiosa Sí, eres muy envidiosa Eres la más envidiosa de la televisión Vamos a salir ya del chisme barato Porque parecemos dos señoras en peluquería de barrio Pero te encanta pues ¿Tú me has recibido así? Te estoy preguntando por algo que yo te he dicho Pero además eres envidiosa Es que yo soy natural Soy así, así, así No eres así No eres ni la sombra de lo que eras Has mutado y tú lo sabes Y eso te molesta Le molesta a muchas personas Que no tienen la sombra que yo no era Pero ¿por qué me va a molestar? Yo guapa no te veo, Magali Yo guapa no te veo Y yo también me veo guapa Porque yo me embellezco para ti O sea, a mí por qué me tiene que interesar como tú me veas Entonces porque te molestas ¿Pero por qué me molesta? Yo no estoy molesta Te molesta cuando te dicen la retoquitos Estoy muy relajada, estoy muy tranquila Pero creo que a ti te fastidia que te dicen la retoquitos Escucha Te fastidia A mí me pueden decir lo que quieran Yo estoy segura de lo que yo soy Cómo me veo Y ya está Pero eso le sucede a cada persona A mí también me mueve un pelo que tú digas Ah, o veo, o sea ¿Y por qué a mí se me tiene que molestar? No sé, te pregunto ¿Por qué presumes que tú eres superada? ¿Por qué presumes que tú eres muy moderna? Y que las demás mujeres no Tenemos que aguantar O que estamos llorando, sufriendo Por algo que nos dicen Algunas mujeres Ya pues, pero no estás con esas mujeres Estás conmigo Ay, ya se tiene o te molesta, bacán Porque esto es la televisión Acá nadie se me venga a victimizar Porque como en tu canal se victimizan todas las mujeres Ay, que yo estoy embarazada Ay, que me están haciendo bullying Escúchame, me parece realmente fatal Que tú siendo mujer y siendo mamá Y siendo mamá Te burles de otra mujer que esté embarazada No, 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 Magali Eso realmente es fatal No, no es tontería Ahora resulta que una mujer que está embarazada Le puede decir de la A a la Z Y no quiero Y no quiero que me digan nada Me voy a mi casa O sea que ahora Ahora me tengo que esconder Ahora tengo que dejar de trabajar Por lo que diga la señora Magali Medina Y ahora tú vienes a ser la defensora ¿De quién? No defensora Pero estás hablando de una mujer embarazada No seas sobona No, no que sobona Por favor, Magali Medina No seas sobona Pero tenemos que empezar a tener ciertos Hay que tener respeto Hay que tener un poco de Respeto tú Que ustedes destrozaban a cualquiera Tú me hablas de eso Un día creo que dijeron que Yajaira Tenían una gran bomba Porque iban a ver un video ¿Y dónde está el video que le mostraste a la pobre Yajaira y Coto? Y tú lo dijiste agarrando tu teléfono Que habías visto videos de Yajaira con Coto O no sé con quién Magali Y tú eres Y uno si mostré a Coto Pero tú eres la banderada Tú eres la banderada De decir cosas No, yo no hago un chisme por decir No, tú lo creaste Cuando tengo, lo muestro Tú lo creaste Yo he creado el periodismo de espectáculo Escúchame, ¿en qué mundo vives? Demórate un poquito ¿En qué mundo vives? Demórate un poquito No, ¿en qué mundo vives? He creado el periodismo de espectáculo Vives en un mundo seguramente Donde todos te dicen que lo haces bien Y no, pues Magali La creadora y la fundadora No te defiendas De los espectáculos baratos Como tú le llamas Eres tú Tú eres la creadora Hecho a mi manera Ustedes nunca pudieron llegar Ah, o sea que lo que está a tu manera Lo que está a tu manera Si está bien hecho Si está bien hecho Si está bien hecho Nunca pudieron llegar En este horario se permite decir eso Oye, por favor Magali Haces ocho puntos Acá, haces ocho puntos Nosotros nos hemos ido con seis puntos Escúchame, agradecele a Gisela Valcarce El que llamó ese día a tu programa Agradecele a Gisela Valcarce El que llamó ese día a tu programa El que llamó y te dio quince puntos Porque venías haciendo seis puntos Me vas a decir Cuatro puntos, cinco puntos asquerosos Por favor Yo tengo dos dígitos desde esta nueva temporada Desde que te llamó Gisela No, desde que te llamó No, desde que te llamó Gisela La que miente todos los días Tergiversa Eres tú Tú estás acostumbrada a votar Y por eso yo digo Por eso digo Con Bataclana no me gusta hablar Pero la Bataclana le anda Como te dijo Gildebrand Eres tú Tú eres la Bataclana mental Agarras Tú cuando quieres descalificar A una mujer rara Es Bataclana Pero tú eres campeona haciendo eso Yo tengo un espíritu de Bataclana Pero no sé jugar con usted Tú descalificas a la gente Tú criticas El otro día has criticado a Dios Porque estaba enfermo ¿Y qué tiene? Por más que se hayan blanqueado O sea, que lo que tú haces Sí está bien Lo que hacen los demás Está mal Magali, la reina de la vulgaridad Eres tú Escúchame La mona Aunque se vista de seda Mona se queda Y eso tú lo sabes No, tú lo sabes Tú sigues siendo la misma Tú eres la misma Que se fue a fuego cruzado Y le hiciste lo que le hiciste A Gusto Ferrando ¿Te acuerdas? Yo ya trabajaba en la revista hoy No se ha evolucionado Absolutamente nada Eres la misma ¿Por qué recoges los rumores de la calle? Ah, eso es el rumor de la calle Claro, pues hijita Magali, por favor Santa Magali Ahora eres Santa Magali No soy ninguna santa No, por favor No soy ninguna santa Pero no me venas No me venas a sacárrate Agárrate 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 Haces algo para ti está bien Hemos venido acá para que Así es Para que te escuche El chime barato Pero me has traído acá para que te escuche No, para que te escuche Pero no para que agarre Ay, pobrecita Ella fue la que es cerrado Oye Pero escúchame Tú has empezado con este espectáculo Escucha la leyenda negra Y nada más Hay muchas leyendas Magali Pero claro Lo que ustedes hacían es chisme barato Ay, por favor No seas conchuda Que la que hace chisme barato eres tú ¿Te has levantado del aire por algo? Magali, ¿tú te acuerdas cuando hacías dos puntos? ¿Te acuerdas cuando hacías dos puntos en la tina? No hacía dos puntos Hacía más que mujeres al mando Otra cosa es que la jefa tuya Qué fresca eres Te puedo enseñar los ratings Y un día los enseñé Los he visto Magali Por eso, pues Es que tú tienes la costumbre De engañarle a la gente No seas como tus jefes Tienes la costumbre De creer que lo que tú haces está bien Y no está bien Tú eres la que miente El viernes has hecho ocho puntos Magali Y lo sabes El día de hoy está publicado Solo cuando tienes grandes al país Llegas a once o diez puntos Oye, todos los días del año hago Y eso les debe reventar a ustedes Porque quisieran que yo No somos egoístas y mezquinos como tú Tú eres mezquina y egoísta Magali Si te va bien Pues es una buena es tu problema Si te va bien Es que eso es lo que tú quieres En un canal En un canal Es que eso es lo que tú quieres Que todo el mundo te aplauda Que todo el mundo te diga Uy Magali Eres linda Uy Magali Eres maravillosa Uy Magali Si quieres que te alaben Si quieres que te alaben Y invita a otra persona No, la vulgar es tú ¿Qué crees? Porque tienes que hablar con Te estoy escuchando Habla con certeza Con certeza Habla todos los días Y los diez dos puntos Oye, habré hecho como un viernes Habré hecho dos puntos Tres puntos Pero generalmente hacía cuatro puntos Para tener una escenografía De dos soles Hay personas que se repiten tanto Lo que dicen Sus mentiras Que se las creen Magali Y tú eres de esas Te lo repites tanto Que te lo crees Y crees que todo lo que hacen los demás Está mal Y todas las noches Te sientas aquí A tirar barro con ventilador A quien le caiga y No A decir verdades Porque como yo soy Magali Me lo tienen que permitir No, no son opiniones Tú insultas No son opiniones Tú hablas de evolución Es mi opinión Tú hablas de evolución Y sigue siendo la misma de siempre Yo soy una comunicadora Y su multa Ser es malcriada También soy malcriada Sí, pero es que tú has confundido Tu programa Donde habían cuatro Que se quitaban el micro Y se gritaban los unos a los otros O sea, y esto no es así Porque yo estoy acostumbrada acá A estar sola Y hablar de una manera inteligente ¿No? Así que si te sientes orgullosa tú De haber estado en un programa Que tenía el rating que tenía Y al que levantaron del aire En un programa que hacía muy buen rating Al que tenía No hacía buen rating Donde el tipo de programa Era de debate Lo que pasa es que tú vas a odiar A todos aquellos Que hagan lo mismo que tú o parecido ¿Te acuerdas cuando hablabas mal De Fiorella Rodríguez Que hacía espectáculos? ¿Te acuerdas cuando hablabas mal De Giovanna San Miguel Cuando hacía espectáculos? Disculpame Al próximo programa Oye, tú te olvidaste Disculpame En serio Fiorella Rodríguez Mi compañera Además tienes lagunas mentales Ay, por favor, esta mujer Eres insoportable No, la insoportable No puedo tener un nivel de conversación contigo Porque no hablamos del mismo lenguaje ¿Qué quieres que te escuche? Estás acostumbrada a hablar con la cabreja ¿Qué vamos a hablar? Hablar con esos que mismo lenguaje Vamos a hablar Hablan de cuatro en cuatro En que a ti te encanta que te hagan Alaba, Magali Que te digan sí No, no, no Pero por lo menos Tengo un nivel de conversación No tienes ningún nivel Eres mentirosa Eres mentirosa Y lo sabes Muestra prueba de lo que hables Eres mentirosa y lo sabes ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que más te molesta? Algo que tiene que molestar Es que tú eres vulgar La vulgaridad Tú eres vulgar Y lo sabes, Magali ¿Cómo no? Tú eres vulgar Sí, claro Claro Sí, claro Tú eres una dama ilegal Te encanta que te hagan No, lo que pasa es que a ti no te gusta No te gusta encontrar con otra persona Que te diga las cosas que realmente piensas Sí, pero tú no Eso no te gusta Tú no me lo vas a decir Entonces, ¿para qué me invitas? Imagínate una Bataclana venida a menos ¿Entonces por qué me invitas? Porque de todos modos Quiero preguntarte ¿Cómo te sientes? Magali, me diría ¿De qué inflas el pecho? ¿De qué te honras? ¿Cuántas vidas has destruido? ¿Te acuerdas? ¿De eso te honras? Ay, por favor Yo he venido haciendo Programas musicales Difundiendo nuestra música Sí, claro Y en cambio tú haces Sí, claro Sí, claro Sí, claro ¿Tu caravana? Sí, claro ¿Vas a comparar lo que tú haces Con lo que yo hago? Discúlpame, no tiene punto de comparación Lo tuyo es mexicano No, vulgar Lo tuyo es mexicano y vulgar Qué alucinada Me tengo que ir a un corte La alucinada eres tú Ay, qué alucinada Dios mío ¿Cómo la soportaron? ¿Y cómo la contrataron? En fin Bueno Extraño a Peluchín Rodrigo ¿Por qué no vienes a comer conmigo? Cuidado con el monstruo que haces entrar a tu casa Que le termina comiéndote No importa Pero lo conozco Ya te quiero ver Y sobre todo es elegante Por lo menos cuando peleo con él La elegancia Es a todo nivel Ya te quiero ver Muy bien